¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de GTA V Vida Real, GTA V Real Life Espero les encante, les guste mucho y yo sé que los más cracks, máquinas, fieras van a apoyar este video con un gran like Se van a suscribir en este momento y me van a dejar un comentario de que quieren que sea el próximo episodio de GTA V Vida Real, GTA V Real Life Y comencemos con esto Vivos, quiero que vean esta fecha que está saliendo aquí, los más cracks, máquinas, fieras que estén este día aquí Se van a llevar una gran sorpresa, espero verlos por aquí Y otra cosita, hace unos días acabo de subir varios videos que quedaron muy geniales Recibieron muy poquito apoyo, así que se los voy a estar poniendo por aquí para que vayan a verlos De verdad me apoyaría bastante Y ahora sí, no me enrollo más y les digo de qué va a ser el GTA V Real Life el día de hoy Aunque me imagino que ya lo vieron, ustedes son muy listos, yo lo sé Entonces ahora vamos a trabajar o vamos a estar en la vida de un chofer de escuela Y quiero que vean este nuevo vehículo que acaba de meter gente a 5 Yo sé también, o sea, ustedes son muy inteligentes, ya saben qué vehículo es este Así que déjenme en los comentarios El primero, no, no Ey, no, el primer día No, no, esperen, tengo que hacer bien las cosas El primer día trabajando de camionero y ya atropellé a una persona O sea, ni siquiera todavía llego a trabajar y ya la persona, ya la atropellé Señora, ¿está bien? Bueno amigos, la persona desapareció, yo voy a seguir con mi trabajo Y pues sí, la verdad ya se me olvidó que les estaba diciendo Eh, una enorme disculpa, igual si alguien recuerda pues lo hago para el próximo video Pero la verdad se me olvidó A ver, déjenme estacionar por... Creo que aquí había visto un cajón Ok, aquí me voy a meter Vamos a respetar las reglas Recuerden, estamos en GTA 5 Vida Real Vi que también mucha gente votó que no respete los semáforos Así que no los voy a respetar Porque dicen que se hace muy aburrido La verdad yo pienso lo mismo Y... ¡No! Me lo cambiaron por esta cosa Ah, ya recordé, ya recordé El primero que me diga el nombre del vehículo que traía el naranja El nombre real en la vida real de ese auto Le voy a mandar un saludo El primero, amigos, el primero Ok, amigos, ahora sí ya me dirijo al punto final Para ya recoger este vehículo, este bus Y como voy tarde No, típico, ¿verdad? Típico Edgar sube videos bien tarde Siempre va tarde Pero ya voy a llegar a la escuela Ya voy a llegar a la escuela De hecho la escuelita está por aquí Está súper cerquita Es la escuela más grande de GTA 5 La escuela Nice de GTA 5 Vean esto, ya estamos llegando Espero me contraten Bueno, ya me contrataron Espero que salga bien esto Ya vi el bus, ahí está, amigos Vamos a ver qué tal pasa, qué tal sucede esto Y estamos aquí Estamos aquí Tan, 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 tan Tan, tan, tan Y pues muchísima gente Lo estuvo pidiendo, así que aquí lo tenemos Amigos, espero que lo pueden bastante Y yo digo Que ya es hora de subirnos Ok, nos salimos al colectivo Y la primera parada, vámonos Vámonos Ricky Oh, van a ver Ahorita lo voy a pisar como a mil por hora Más o menos, no sé si soy yo O como que se me están cayendo Los cuadros del juego Y como que se traba a veces Tengo que arreglar eso compañeros Pero en fin, en fin, se ve bien creo Y vamos a ver la primera misión Sí, miren, va Medio mal esto, eh Pero a ver, no pasa nada, no pasa nada, creo yo Espero que no vaya a pasar nada Y ahí está la persona ¿Qué onda carnal? ¿Cómo andas? ¿Qué rollo? ¿Qué diste la vida? A ver, se está subiendo Perfecto, perfecto, vámonos Y vamos a ver El siguiente dice que está por aquí No voy a chocar, eh No voy a chocar porque como soy conductor experto Voy a agarrar hasta la curva bien Oh, no, brother Me deben de contratar a mí mejor No voy a chocar, eh Todos de seguro están esperando ¡No manches! No tarden que alguien choque, yo sé Pero no, amigos, no voy a chocar Soy el mejor Ven, eh Quedé súper bien Y... Súbale, súbale, súbale Ah, no, ¿verdad? Soy... Tengo que respetar porque soy el que los lleva a la universidad Vámonos Sigamos Pura casa chida por aquí, eh Con alberguita Y todo A ver, ahora La siguiente ubicación es por acá ¡Cuidado, señores! ¡Uy! Ya me subí Si me despiden Fue un placer haber trabajado para la universidad Pero no creo O sea Soy el mejor conductor que podrían contratar en la vida Y aquí está el tercero Vean ¿De aquí va a salir de esa casa? ¡Sí! ¡Va a salir de esa casa! ¡No manches! ¡Córrele, mijo! ¡Córrele! ¡Que se te va el camión! Eh... Creo que no va a ir No va a ir, eh Creo que no va a ir ¡No fue! ¡Se dio la pinta! ¡No va a ir! Ok ¡Vean su casa! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡No manches! ¡Ahí está el morro! Y no se quiso subir el morro Al camión ¡No manches, güey! ¡No manches! Ok, vamos a darle por aquí Vuelta ¡Ahí está! Y por aquí Voy a ver si lo opuro A ver si pasa ¡Ay, no manches! ¡Casi lo choco! ¡Vean eso! ¡No! ¡Córrele, córrele, carnal! Estaría más genial Si tuviéramos tiempo ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mi libro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡No! ¿Es en serio esto? ¿Cuándo los metí a esa escuela tan cara? Según yo Este... O sea, Jimmy ni siquiera estudia Dice que es una gran surprise Una gran sorpresa o algo así decía La verdad que sí, hijo La verdad que sí Mira, van tres personitas Dos hombres, una mujer Y yo ¡Ay, es para arriba, es para arriba! Ok ¡No! ¡Ven esto, eh! ¡Pura calidad! Este camión está súper completo Ahí, vámonos por la siguiente ¡Porque te voy a alcanzar! ¿Vieron eso? ¿Cómo lo evité ahí? ¡No, hombre! Les digo No sube No sube Sube, sube Acelere el chofer Que lo viene persiguiendo La mamá de su mujer No me la sé, la verdad No me la sé No entiendo por qué Este auto se traba Porque es como que ¡Mórrele! Como que de repente Se empieza a mover lento Vean, quiero que vean A ver si lo notan Ah, ahora ya no Ahora ya no Ok, es por esa parte ¡Súbale, súbale! Ya llegamos Ya llegamos Primeros lugares Vámonos, vámonos, vámonos ¿Otra vez? No manches ¿Cómo se dan la...? Eh, ahí está Señora Su hija no vino a la escuela O no sé si esa es la muchacha Que iba a subirse Yo digo que sí se está trabando Es el camión, eh Es el camión Porque los otros autos Se ven muy normal Ya llegamos Vamos a ver si sí se sube Porque no manches Ya hice dos paradas Compañeros, cracks, máquinas Y ninguno se sube Y este también no se va a subir ¿Por qué? No manches Vayan a estudiar No se va a subir Vean, esa es una propiedad De Mary Wither Esa casa que está ahí ¿What? Yo no sabía Qué raro Ya vamos a la siguiente locación Ay, vámonos Ahorita lo voy a pisar Todo lo que da Claro que sí En tres Dos Uno Despeguen ¡Woo! ¡Ay! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no me digas No me digas eso No me digas esto Suban, suban al camión por favor No, 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 no Amigos, estamos esperando a que se suba la Eh, siguiente persona El siguiente estudiante Ya creo que para finalizar la ruta Bueno, todavía me falta una ruta En tres Vean este nitro, eh En tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No, esos camiones están súper equipados Vamos a ir un poquito más rápido, amigos Abróchense los cinturones Cuidado, cuidado Llevo prisa Llevo prisa ¡Súbale, súbale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, viva, viva! Ya estamos llegando, amigos A la siguiente ubicación Del carro próximo Que dice que es por aquí ¡Vean la cantidad que va a subir ahorita! Son cuatro, creo A ver, vamos a ver si suben los cuatro ¿O cuántos van a subir? ¿O van a bajar? No sé Pero estamos en la parada oficial De la escuela Eh... Creo que no va a subir nadie ¿Por qué no subió nadie? ¡No manches! Reporta al maestro Me falta report Ok, amigos Me bajo aquí Eh... Tengo que reportarle al maestro Ahí está el teacher ¡Eh! ¡Hi, teacher! Este... Jimmy, cásate con ella Por favor, Jimmy ¡Oh, está más alta la muchacha! Ahora, eh... ¿Ya se pueden ir? Señores Señora Señora y señor ¿Qué le pasó a él acá adentro? ¡Ey! ¡Ya llegamos, carnal! ¡Bájate! Que alguien lo despierte Ah, no, pues nomás viene él A ver, ¿qué pasó? Eh, este... ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares por un día de pasajero! Bueno, está bien Está bien, está bien Está bien Cien dólares Creo que está bastante de... Bien para ser chufe de escuela Y pues, ahora sí, amigos Me despido Espero les haya encantado este video Si quieren más de este tipo Simplemente dejen un like Compartan en sus redes sociales Dejen un comentario aquí abajito Recuerden, no olviden esta fecha Que está apareciendo por aquí Y también No se les olvida Ir a ver estos videos Que están apareciendo por aquí Que la verdad Me apoyaría bastante Me despido Sin antes decirles Que nos vemos el día de mañana A la 1 pm Y ahora sí Hasta la próxima ¡Suscríbete!